¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress, en esta ocasión se trata de la reseña de Rainbow Six Extraction, una nueva apuesta por parte de Ubisoft que está bastante, bastante entretenida. Y sabemos que hemos escuchado este nombrecillo, Rainbow Six, muchísimas otras ocasiones, algunos más rifados que otros, Siege se convirtió en un ícono o en un hito de la escena competitiva, un juego que requiere cierto nivel de habilidad, por lo tanto el Kike no le ha entrado, no tengo el tiempo necesario para dedicarle de la manera en la que lo merecería. ¿Cuál es la principal diferencia aquí? ¿De qué va Extraction? ¿Qué tan diferente es a Siege? ¿Son igual? ¿No son igual? ¿Esto es un DLC? ¿Esto es una expansión? Bueno, aquí te voy a platicar todo lo que tienes que saber acerca de Rainbow Six Extraction. Primero que nada, agradecimientos a quien los merece, en esta ocasión el tío Ubi se rifó con el código de reseña, esto de ninguna manera influye en la opinión o en el comentario acerca del título, pero nomás para que vean que no se está ocultando nada, que les trato de mentir, ¿no? Todo transparente, todo claro, código proporcionado por parte del tío Ubi. Y una vez aclarado ese punto, vámonos de lleno al juego. El juego se puede jugar tanto de manera individual como con un pana o dos panas. Puedes hacer tu team o tu parry de uno, dos o tres personas. La diferencia es la dificultad. Claramente, entre más jugadores haya, en teoría el juego es más difícil, pero a la vez también es más fácil. Si bien es cierto que el juego va a detectar qué tan grande es tu equipo para escalar los objetivos, en lugar de que tengas que cumplir 5, ahora tienes que cumplir 15. Se van a distribuir dependiendo cuántas personas hayan jugando. Sin embargo, sí tienes una mayor comunicación y una mayor variedad de habilidades. La forma en la que funciona Rainbow Six es que cada operador que tienes, más allá de lo tradicional de disparar, es que tienen habilidades específicas que te pueden servir o igual no se ocupan en ese momento. Y por eso tienes que tener esta variación. El mismo juego te va a impulsar a probar diferentes operadores, ya que después de cada misión puedes terminar lesionado o inclusive puedes tener a ese operador atrapado. Lo cual conlleva que la siguiente vez que entres a esa misma zona, tengas que irlo a rescatar, cambiando uno de los objetivos por ese objetivo en específico que es rescatar al compañero caído. Esto quiere decir que mientras ese personaje esté inutilizado, pues te ves forzado a tener que usar a otro más. También jugar con estas diferentes habilidades te va a ayudar a encontrar uno que se acomode más a tu estilo. Yo recomendaría tener dos o tres mains para que si te llegan a capturar uno, no te sientas como pez fuera del agua. Y sí, irlo subiendo poquito a poquito porque cada uno tiene su barra independiente de progreso que involucra mayor velocidad de movimiento, mayor opción de armamento, incrementar las capacidades que ya tienen. En lugar de dar tres disparos de curación, puedes dar cinco disparos de curación. Se va incrementando un poco las capacidades entre más juegues con determinado personaje. Y sí, si juegas solo, pues evidentemente solo puedes llevar uno. Entonces quizás puedas llevar al médico, pero el poder revivir a un compañero caído, pues es una habilidad que no te va a funcionar en ese momento porque estás tú solo. Quizás ahí convenga un poquito más llevarte a Sledgehammer, que tiene un mazo para destruir paredes y poder encontrar rutas alternas. También tenemos un personaje que crea señuelos ópticos para que los enemigos se distraigan y tú puedas huir o sí dedicarte a matar. Si están los tres miembros juntos, evidentemente vas a tener tres opciones de habilidad que si se complementan bien, pues pueden tener una estrategia que va a hacer que la partida se sienta más fácil. Aunque en teoría sea más difícil porque hay más objetivos, porque como les comenté hace ratito, el juego va a escalar a dificultad a la cantidad de jugadores. Pero obviamente tener la comunicación de, oye, cúbreme. Yo voy a jalar al compa que tenemos que sacar del capullo mientras ustedes se dedican a cubrirme las espaldas. Tú que traes el mazo, abre un camino por aquí. Yo traigo las torretas, entonces las pongo al lado de la pared. Y yo soy el médico, entonces yo puedo cubrir. O puedo ser el de reconocimiento y aventar una granada que nos va a indicar dónde están todos los enemigos. También conforme subes de nivel, te puedes desarrollar otros aditamentos. Puede ser la bomba de humo, la bomba aturdidora, puede ser un self-revive, que es una inyección de adrenalina que te puede rescatar de una sola caída. En fin, puedes ir creciendo en tu armamento para que las misiones se vuelvan más sencillos. También es cierto que conforme avanzas, los niveles se van poniendo un poco más difíciles. No todas las zonas tienen el mismo grado de dificultad. Va a haber algunas más sencillas, como Nueva York, que es la zona inicial. Y conforme te vas acercando al motel, pues ahora sí que las cosas se van a poner más duras. Ironía de la vida. Como sea, es un juego muy adictivo, porque en cuanto pierdes a uno de tus personajes, te quedas con ese sentimiento de ¡No! ¡No! ¡Era el hijo pródigo! ¡Tengo que ir por él! Y vas y te capturan a otro y dices ¡Madres! ¡Ya tengo dos agentes capturados! ¡Ok! ¡Vamos a concentrarnos! ¡Vamos a rescatarlos! Y empiezas como en este ciclo de ir mejorando constantemente. ¿Cómo subes de nivel? Preguntarán. Bueno, esto se hace con ciertos objetivos claros que tienes definidos como studies o estudios. Que pueden ser matar a 3 grunts, que son el nivel más bajo de enemigo. Como puede ser hacer 3 muertes en sigilo. Como puede ser 15 bajas con tu arma principal, 15 bajas con tu arma secundaria. Aturdir a 3 enemigos. Estos micro objetivos se van acumulando. Tienes 3 por misión y cada vez que los cumplas, vas subiendo de nivel. La penalización por tener a tus personajes caídos es justamente la pérdida de esta experiencia. Entonces, en lugar de quedarte sin jugadores, lo único que pasa es que van a ir bajando de nivel. Y si bajan de nivel, pues vas a perder ya todas las ventajas que habías obtenido. Como la velocidad extra, la curación extra, más resistencia al daño. Y demás perks o habilidades o ventajas que ya habías logrado conseguir. Entonces, si es una penalización molesta hasta cierto grado. Pero que le añade ese feeling de dificultad sin tener que perder a todos tus personajes. Por si de plano juegas muy mal y de repente ya no tienes más operadores disponibles. Pues bueno, te los van a regresar. Pero penalizados con la experiencia y tendrías que volver a jugar y jugar hasta que vayan subiendo. La conectividad con Siege es, si tienes Rainbow Six Siege, puedes usar a los operadores de Extraction en Siege. No es al revés, desgraciadamente, pero bueno, por lo menos ahí hay una interconectividad. Así que si eres gran fanático de esta saga, pues tienes ahí unos detallitos extras, unos monos extras. Que es de interconectividad entre ambos títulos. La historia, pues ahí está, existe. Es más un setting de, ok, hay mutantes, tienes que irlos a rescatar. Entonces, bueno, la historia solo nos da una justificación de estos monstruos. Lo importante del juego es el gameplay. Se enfoca totalmente en el gameplay. Y la gran pregunta es, ¿funciona igual jugador contra jugador? El famoso PVP y no. Esto es exclusivamente PVE, es decir, jugador contra enemigo. Donde siempre vamos a ser nosotros contra la inteligencia artificial. Y los objetivos se van seleccionando al azar. O sea, cada que entras a una región, te va a poner tres misiones aleatorias que tienen también una forma muy peculiar de cumplirse. Ya que tienes la elección, si es que las circunstancias así te lo indican, de abandonar después de cada objetivo. O inclusive desde el principio, si no te gustó las tres misiones que te dio esta campaña. Pides la extracción, te vas y vuelves a entrar y te va a reacomodar las misiones. Si solo te interesaba rescatar a tu operador y es el primer objetivo, pues vas, lo rescatas y te sales. Puedes avanzar y cumplir los tres. Puedes cumplir dos, puedes cumplir uno o puedes cumplir ninguno. En este aspecto el título es bastante flexible. De qué tanto quieres jugar, qué tanto te quieres arriesgar. Igual al cumplir el primer objetivo perdiste demasiada vida. Pero ya lograste rescatar a tu operador. Entonces vámonos, cambia ese operador, te cambian las misiones y volvemos a empezar. Obviamente no recibes la misma cantidad de experiencia si completas los tres objetivos. Por eso la dificultad es algo peculiar en este título. Porque no es un juego sencillo de una sola persona, pero tampoco es imposible. Aunque siento que sí puede llegar a ser un poco solitario. La ventaja de jugarlo solo es que se siente como un survival horror. Ya que tienes recursos limitados, eres tú contra una horda de mutantes y nidos y diferentes clases de enemigos muy básicos. A enemigos que solo tienen un punto débil que no van a marcar tan obvio o se van a cubrir. Tienes las esporas, tienes los enemigos que son como... Que explotan al momento de derrotarlos, causándote daño a ti también. Entonces ahí quizás se pueda tener cierto toque de adrenalina. Pero creo que donde el juego destaca y su modo estrella es justamente tener unos panas a tu lado. Para que empiecen con esta comunicación. Tú vete por acá, vete por allá. Hay un objetivo que es activar tres estaciones. Lo puedes hacer perfectamente tú solo. Pero si están los tres, cada uno se coloca en una estación y vamos. No, sobre todo misiones de defender zonas donde tienes que plantar una bomba en una torre de esporas. Y defender la bomba para que los monstruos no la destruyan antes de tiempo. Pues bueno, ahí sí solo se vuelve muy difícil. Es uno de los objetivos más complicados porque eres tú contra la horda completamente. Y ahí ya no aplica el sigilo porque claramente ellos van a llegar a la bomba. Y tienes que estar ahí. Ahí tener una team completa, pues sí, te ayuda bastante más. Hay algunas misiones que son más rápidas si estás solo. Hay otras que son mucho más divertidas si estás acompañado. Entonces bueno, esto es Rainbow Six Extraction. Mucha adrenalina, mucha táctica. A veces sí se siente un poco lento porque justamente para el sigilo tienes que ir agachado. Lo cual limita la velocidad de movimiento del personaje. Pero tiene variedad en sus operadores. Cuando vas subiendo de nivel y te van dando más operadores. Tienes más variedad de habilidades. Pero insisto, el modo estrella es el modo cooperativo. Tener a la parry entera. Y también tiene contenido endgame para misiones más difíciles. Si todavía quieres más reto, también está esa opción. O puedes irte por las zonas medias. Es un juego que técnicamente nunca lo acabas por el componente online. Donde siempre vas a poder estar jugando en línea con tus compañeros. Entonces puedes repetir misiones. Porque al final cada misión se va a sentir diferente. Tanto por la ubicación de los enemigos. El operador que lleves. Que tan hábiles vengan ese día. Porque luego tenemos días malos. Hay días en los que jugamos muy bien. Y hay días en los que jugamos muy mal. Pero bueno, ya está disponible en las consolas de nueva generación. Y obviamente en PC. Y también, si no quieren como invertirle. Porque todavía están dudosos. Ay, me llama la atención. Pero no quiero desembolsar tanta lana. Están Game Pass Pubs. Si tienen Xbox o son usuarios de las plataformas de Microsoft. Tienen la opción de descargarlo a través del Game Pass. Para que le den un cale. Aún así, no es desperdicio en las otras consolas. Claramente tiene un estilo de gameplay muy específico. Que si no es lo tuyo. No es tu género. No pasa nada. Hay más cosas que jugar. Pero sí tiene un valor bastante interesante. Lo hemos estado jugando muy seguido. El team con Icepack y con Kid. Y la verdad es que nos hemos divertido bastante. Ya ha subido a nivel varios operadores. Y sigue siendo un juego que genuinamente es disfrutable. Pero pues ustedes decidirán si le entran o no le entran. Ya vieron gameplay. Ya escucharon las opiniones de su servidor. Y ahora pues está en manos de ustedes decidir si lo quieren o no lo quieren. Y bendito los dioses del gaming. Tenemos la opción de probarlo a través de Game Pass para los usuarios en Microsoft. Así que esto fue Rainbow Six Extraction. Yo soy Kike y nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Cuídense. Hasta luego.